Proteger a las personas es una de las principales funciones del estado y particularmente nosotros como parte del estado mexicano, el gobierno de la ciudad tiene como obligación pues la seguridad de las personas. El mismo sábado mostramos el día lunes. Aquí estoy de acuerdo que hagan estas cosas por esta señora, pero lo que no estoy de acuerdo es de que a las personas que quieren informar que son como los youtubers, aquí está el Victor Block, la ratita, el búfalo, este, varios youtubers. Están, este, las benditas redes sociales. ¿Por qué esta señora, la Sheinbaum, solo permite que pasen los medios chayoteros que son Televisa, TV Azteca, todos los que no tienen audiencia? Y escúchenlo de aquí, de Victor Block. Después de nosotros, otros amiguitos youtubers. Estamos en el estado de la Catedral de la Ciudad de México y como siempre, pues como ustedes ya lo han notado, pues siempre venimos a informar las situaciones que están sucediendo en este campamento de frena. Y el día de hoy nos encontramos, nos topamos con una situación, con una situación muy, muy, muy desacradable porque al parecer el subsecretario de la Ciudad de México ya tomó la decisión de volver a acercar aquí, donde la gente se estaba manifestando el día de hoy. Y al parecer el día de hoy nos quieren sacar de este breve espacio para poder hacer nuestro trabajo. El oficial o el oficial a cargo del mando nos está diciendo que nos retiremos, que no podemos violar este cerco sanitario o estas rejas, los cercos sanitarios, sino que no podemos violar las rejas que se encuentran ahorita colocadas, como ustedes lo están observando ahorita, amigos, para que ustedes se den cuenta cómo los tienen tan consentidos a estos señores de frena el día de hoy. Así es, este, vean ustedes aquí, la verdad, no estoy de acuerdo con esto que están haciendo, porque saben en qué va a acabar esto, va a acabar en una desgracia, el tigre está enojadísimo, y la marcha pacífica se va a volver un infierno. Es lo que no está pensando la señora Sheinbaum, ¿por qué sólo darles permiso a estas personas que desinforman, abusan de las personas de la tercera edad? Eso es lo que hacen, y se ha demostrado con videos, cómo agarran sus maletitas y se largan a dormir, mientras que los de la tercera edad, trabajadores, porque les dicen los machichones, cuando quieren entrevistar a las personas sumamente humildes, dicen que son sus trabajadores y son de su propiedad, ¿desde cuándo estamos en un país que no es libre? México es libre, libre de expresión, de expresarse, tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de manifestación, nada más que los de frena confunden lo de manifestación y lo de expresión con libertinaje y hacer otras cosas que no deben de ser. Si se quieren manifestar, ellos, por ellos debe de correr el pagar la renta de baños, porque el gobierno les puso baños. Son una bola de puercos, dejan todo, todo lleno de basura, y como siempre, pues los trabajadores de limpia tienen que estar pasando a limpiar todo el mugrero que dejan, aunque diga este enfermo mental de Gilberto Lozano, que son limpios, que solo un, dijo una grosería, un tonto se quedaría a dormir allá en las casitas. Hay casas que se mandaron cuando hubo el sismo del 2017, todas esas casas de campaña son las que están saliendo ahorita. ¿Quién las robó? Hasta ahorita no se sabe, pero creen ustedes que tantas casas de campaña que valen más o menos como $1,200, $1,300 pesos, las más pequeñas, las van a poder comprar estos sinvergüenzas. El tal Gilberto, ¿por qué usa chaleco antibalas? No se ha puesto a pensar de que al tener constantemente un chaleco antibalas, lo puede modificar y meter, como él dijo, claro, muy, muy claro en los videos, meter bombas, C4 e implosionarse. ¿Se imaginan qué va a pasar? Va a pasar una desgracia. Señora Sheinbaum, usted no está midiendo las consecuencias de esto. Va a haber una desgracia, escucha que ahora se lo digo, mexicanos tengan mucho cuidado, compatriotas, cuídense, porque esto es un distractor, porque están haciendo de las suyas con la señora esta, la que está en la cárcel, la de la estafa maestra. Resulta que ahora ya va a hacer lo que quiera y la señora, ¿cómo se llama? La señora Rosario Robles va a salir tan campante. Miren, aquí, vean, estos son los, son los, los de dinero que llevan a sus trabajadores humildes. Aquí, aquí, aquí están, vean, con sus maletitas, se están yéndolos sinvergüenzas. Aquí están, miren, aquí están yéndose a dormir cómodos, mientras los otros necesitados, aunque una, una viejita les dijo que prefiere no tener nada a que le paguen solo $1,500 al mes, al mes por quedarse a pasar frío, por quedarse ahí para infectarse, porque viene la época de mayor infección del virus COVID. El COVID no ha pasado, estimados amigos, no ha pasado y viene más potente, más que, más que nada infectante. Todos estos que tiene acá Gilberto Lozano, que le vale un soberano sorbente lo que les pase. Y vean, somos una vergüenza aquí, por ejemplo, en Celsior TV, a esos sí los, a esos sí los pueden dejar pasar. ¿Saben por qué? Porque no tienen audiencia, los que son Excelsior, TV Azteca, Televisa, todos los periódicos, todos los periódicos, no tienen nada de audiencia, señores. Así que, por eso, a estos que realmente no distorsionan, la verdad, como el Reforma, como se conoce, Deforma, les permiten que pasen ahí sus reporteros y todo eso. Y por qué a todos nuestros amigos, los youtubers, la ratita política, Víctor Bloch, Sin Censura, Rafa, Meme Yamel, el, este, ¿cómo se llama?, el Cerdoño, este, Macalaquetsch, en fin, aquí les voy a abrir. Para muchos amigos de Estadística Política, sean bienvenidos a una transmisión en vivo más. Estadística Política. Primera, AMLO es el tercer político mejor aprobado del mundo, según la consulta Morning Consult. Esto lo vamos a ver también. Esto, vamos, yo voy a buscar lo de, para que vean ustedes, estos sinvergüenzas. Que lo metan a su jaula. ¿Cómo se van? ¿Cuál es su posición con respecto a lo de Fain? Esto fue anoche, que todavía permitían que grabaran, que estuvieran ahí, este, los youtubers grabando. Ya hoy, ya no les permiten pasar, porque están cuidando al, al grupo Frena. Yo nada más le digo, repito. Muchas gracias, gracias, les agradecemos. Le repito, este, Pues como ustedes ven, amigos, si se desata, se desata el tigre, va a haber una desgracia. Este señor de Frena, como dije, este señor de Frena, aquí, miren, vean, vean perfectamente bien, vean el chaleco antibalas, siempre lleva un chaleco antibalas. Los invito a buscar todos los videos de las amenazas de Gilberto Lozano, donde dice que tiene personas, tiene de 30 a 60 personas enfermas, de, enfermas, este, terminales, enfermos, de, de diferentes tipos de, de, de problemas, que por desgracia, son terminales. Él también tiene cáncer, porque fuma, no sé qué tipo de cigarros fuma, pues de los, de los, este, que son caros, porque no son cigarrillos pequeños, son cigarros, unos muy largotes. Y aquí, desde hace muchos días, que yo les decía, les mandé mensajes, vean que el señor Gilberto usa chaleco antibalas. Todavía, hasta ayer, los de estadística política lo mostraron. Yo no tengo toda, toda, este, toda la tecnología que ellos tienen para mostrarles a ustedes, pero sí, aquí, les hago un acercamiento. Vean aquí mi dedo. Él nunca sale sin este chaleco. Y se pone un chalequito, ya sea, beige o negro, para ocultar el chaleco antibalas. Y, qué tal si, en vez de que, de que, tenga las, tenga las placas que llevan los chalecos antibalas, pone C4, bomba C4, y se implosiona como él dijo que se iba a implosionar. Cerca del palacio. Lo más cerca del palacio de gobierno. Imagínense, qué desgracia va a haber. A él no le importan las personas que deja ahí durmiendo, porque él dijo, y, aunque me, yo sé que YouTube es Google y Google se vendió. Ni un pendejo se quedaría aquí a dormir en estas casitas. Entonces, qué quiere decir, qué quiere decir que los que deja allá durmiendo son unos pendejos. Eso es lo que quiere decir. hasta dijo, mete a tu mamá a dormir a ver si aguantas, pendejo, a ver si lo va a aguantar. Esas fueron las palabras de este enfermo mental. Este señor hace tiempo que lo debieron de haber metido a la cárcel o a un psiquiátrico, porque no es primera vez que hace videos de tonterías. ¿En qué país se permite que una persona ponga la cabeza de un presidente, aunque sea de plástico, de pastel, de lo que sea, en una bandeja plateada, simulando una bandeja de plata? eso sería un magnicidio, señores. ¿Cómo es posible que no puedan ver esto ustedes y nosotros sí? Los mexicanos de a pie, los mexicanos que no tenemos ni siquiera cámaras filmadoras y solo tenemos simples teléfonos económicos hasta ya viejitos y todo para informarles de esta desgracia que puede ocurrir. Eso se lo digo a los que hayan hecho esto, de no permitir el paso a los youtubers y a la demás gente que ya está molesta. Escuchen bien, se lo repito, va a haber una desgracia y ¿a quién van a culpar? Esa es mi pregunta, ¿a quién van a culpar? ¿Por qué darle beneficios a este idiota que solo está sirviendo de distractor para que los jueces saquen a Rosario Robles, que Anaya haga lo que se le pegue la gana, Salinas de Gortari está que se lo lleva la fregada porque en Estados Unidos su hijo está metido en una secta terrible lo que es este desgraciado Peña Nieto el chulo que pasó lo mismo que en Mérida Yucatán otro chulo bola de corruptos prianistas que se roban los materiales que manda el gobierno para decir ay no nosotros los panistas somos los que estamos donando este miles de materiales para los hospitales de donde lo compraron cuando lo mandaron pedir si fueron más de 29 aviones que mandó pedir Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard para que los hospitales no hagan falta ventiladores y les voy a decir yo sé que es no tener nada en los hospitales teníamos que ser nosotros los de enfermería ser ventiladores ventiladores escúchenlo bien ventiladores de los pacientes porque no teníamos nada más que basura los ventiladores que ahora se tienen avisan cuando un paciente ya no está respirando o no o sea no está saturando en cambio los otros eran las maquinitas azules verdosas que la verdad se les ponía a los pacientes y me tocó recibir pacientes desgraciadamente que ya habían partido porque no se no se daban cuenta las personas por desgracia no estudian por vocación estudian porque porque simplemente porque tienen familia que los puede meter al seguro social y eso es fácil como en todos los lo que es salubridad este in cada cinco años tiene derecho uno a meter un familiar y pues todos esos familiares que van entrando entran solamente porque pues porque la ven fácil y yo tuve muchos problemas con personas que me molestaba que desde que llegaban a sentarse a leer su periódico y los pacientes que se dejó de hacer baños porque ya no hay ya no hay este ya no se cuenta con una lavandería ahí están las dos máquinas donde está lavandería cerrada en el hospital ignacio garcía telles de acá de merida yucatán esto lo estoy añadiendo porque son cosas importantes y todo esto de frena es un maldito distractor que se debió de haber cortado desde antes que se esparciera no se debió permitir que hay que porque un juez estos jueces se les debe sacar unas firmas para sacar a los jueces corruptos fuera jueces corruptos ganan millones de pesos para que no se presten a la corrupción y aún así son corruptos como es posible que saquen a esta Rosario Robles a cumplir su condena en su casa mientras nos distrae este maldito desgraciado de Gilberto Lozano este enfermo mental aquí hay otro juez y se ahora si los empinaron no estos son la verdad aún esta señora Anabel dirán que paso de un tema a otro tema pero son tantos temas que ocupan ocupan México y tantos problemas que hay que nos nos vamos con este este como lo ven así así se pone de loco se pone de súper loco para él 250 personas o 50 personas son 3 millones para que vean que enfermo está de la cabeza en su cabeza él ve millones de gentes que están con frena cuando son puras casas pequeñitas que se mandaron para los perritos y para personas son más casas para los perritos que para la gente que este desgraciado con todos los que lo apoyan los de todos los periódicos las televisoras coca cola que es femsa este latinos todos esos apoyan no tengo en el teléfono todos los que la foto de todos los sinvergüenzas que apoyan que apoyan este movimiento de frena aquí dice cinco youtubers por por poco por poco ahora mismo en tu vida podrás volver a jugar tu juego favorito hola que tal yo soy el más que han dado muchísimo apoyo además de que a muchos de ustedes les gusta este juego así que he decidido hacer otro video acerca de esto así que vamos a ver youtubers de freefire que estuvieron cerca de perder su vida de alguna manera en este video podrás ver a antrax a mister steven contando alguna historia picantita y donato con un problema en su pc en directo pero antes de comenzar este video chicos abajo en la descripción debes dejar una página que se dedica a vender cuentas chetadas a un precio muy accesible para todas las personas que le guste este juego y quisieran tener skins exclusivas también chicos les recuerdo que en este canal estamos sorteando tu consola favorita ya sea una pc 5 una xbox o una nintendo switch lo único que debes hacer para participar en este sorteo es suscribirte al canal con la campanita activada comentar algo positivo acerca del video junto al nombre de la consola yo acabé de pasar por esta calle y también una moto y vean eso están viendo los vecinos y todo veanse que hay un poste que loco oigan yo acababa de pasar en serio ahora me escuché como cayó ¿qué? miren me cerraron la calle ahí estaría yo todo aplastado o sea tú imagínate ir comprando el pan por la mañana y de repente se cae un poste en el estómago así que este es el momento exacto para preguntarte qué hubieses hecho tú en el puesto de él me gustaría ver tu opinión abajo en los comentarios no este 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 youtuber nomás no simplemente aquí integrantes de vamos a seguir viendo esto que es lo que pasó hace dos horas vamos a buscar a la ratita y ya cierro el video porque si no no lo van a subir vamos a ver este aquí cuídense mucho todos estamos con ustedes por favor cuídense porque ese Gilberto Lozano así como tiene el chaleco antibalas recuerden que que si se implosiona no quiero que les pase algo a todos mis queridos compatriotas no se quiten los cubrebocas y se los recomiendo a todos aquí está la ratita política Rafa Herrera la cámara de diputados que también la veo como hacen sus tonterías y estupideces este hay muchos porque quiero porque puedo ser doño makala que en fin este vicente serrano sin censura todos pero les digo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con las medidas que están tomando los estas personas no sé si solo es la señora Sheinbaum o quién es la persona que está haciendo estas cosas para que no nos digan la verdad de lo que está pasando así que no se ve ahí está mire cómo es posible dice gilberto los ordena poner más vallas pues quien es gilberto para mandar quien manda en mexico gilberto los amigos este es el gran frena supuestamente este es de las benditas redes sociales apoyando con su like los invitamos a que sigan dando like a este canal de las benditas redes sociales en el cual estamos transmitiendo directamente vivo desde el zócalo de la ciudad de mexico pues para ustedes miren les parece bello el zócalo así lleno de esta gentuza de 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 frena que les están dando de todo reciben comida reciben agua reciben todo y su líder pues de estos de frena pues ni siquiera está acá el berto lozano está muy cómodo en su casita él ni siquiera está acá realmente pues es este un cobarde porque él es el líder de este movimiento y ni siquiera pues viene aquí a ver a su gente o estar con ellos todos podemos ser testigos de esto bueno estimados amigos ya lo escucharon ya lo vieron vean que horrible se ve lo que es el zócalo con esta gentusa si digo gentusa no me refiero a los que se están aprovechando de ellos que no les están respetando sus derechos humanos a mí es lo que me molesta me tiene sumamente molesta de que por qué a gilberto lozano porque va a pelear va a mentar es la madre a poner denuncias y todo eso lo protegen y a los que dicen la verdad les están bloqueando la libertad de expresión esto no es justo repito no sé si sólo la señora Sheinbao sea la responsable de esto o quién sea no lo sé como dicen los de frena quien más es el dirigente de yo sólo conozco a la señora Sheinbao no conozco a nadie más disculpenme si hay otra persona pero la verdad lo que pase va a ser culpa de la persona que puso más vallas aquí vamos a ver qué tal mis queridos amigos ya amaneció en la ciudad de méxico de hoy 24 de septiembre ya podemos ver si llegaron refuerzos a esta a este plantón que se le ha llamado plantón de carpas podemos ver que no hay mucha diferencia al día de ayer y lo que podemos ver también con qué separación con qué distancia pusieron una carpa de otro para aparentar para aparentar pues que se está llenando ya una buena parte del zócalo ahí se puede ver pero estimados amigos la verdad es es una desgracia que que la señora Sheinbaum esté haciendo estas cosas que autorice que se le bloquee a los este a los youtubers que están diciendo la verdad así que pues espero que se pueda subir el video y acá los dejo con eso sigue pasando en el zócalo no quiero saber qué más va a pasar de victor block con los estimados amigos bueno espero que que tengan mucho cuidado ratita camarita este cerdoño búfalo todos los que estén ahí victor block todos todos los que estén ahí todos amigos rafita espero que no estés allá de sin censura meme tampoco por favor eviten acudir a sus lugares dejemos de darle importancia a esta esta persona que es basura con esto me despido que pasen buenas noches a ver que que pasará el día de mañana 26 de septiembre chao